Pasamos a temas ambientales ya que inició la semana del medio ambiente con la charla de animales ponzoñosos, aquí la información. Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición ya sea por mordedura, picadura o contacto con reptiles, arañas, alacranes y otras especies, en donde sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones que dan lugar a signos y síntomas, íntimamente relacionados con el género del animal agresor. Estas especies son temidas entre la población. Si ustedes ven una serpiente, traten de alejarse de ella. Normalmente las serpientes se aíslan, se van del hombre, no les gusta estar cerca del hombre. Y si por algún motivo no se van, es porque el animal tiene alguna necesidad. Entonces, ese sería uno, darle la vuelta tranquilamente, ella va a agarrar su camino y se va a ir. Número dos, jamás intentarla manipular, no manipularla. Cuando la gente manipula a las serpientes es cuando vienen los accidentes. A veces con un palo, a veces con un tubo, a veces con una madera, pero no alcanzamos a ver el riesgo que tenemos. La mayor parte de la fauna silvestre huye al ver la presencia de personas y se sienten en peligro. No tiene intenciones de atacar, sin embargo son agredidas al ser interceptadas en zonas urbanas, siendo algunas características propicias en el hogar para albergar a estas especies ponzoñosas. Si mi casa está limpia, haciada, si está limpia, si no está enmontada, si no tengo lugares, piedras o lugares donde se puedan, y sobre todo si no hay alimento que la serpiente pueda comer, hablo específicamente de si no hay ratas, ratones y fauna inocida en general, entonces la serpiente no se acerca a mi casa, hablo de casa. Pero si por el contrario, yo tiro la basura atrás de la casa y tiro residuos biológicos, tirando ahí, entonces se va a acumular la basura, pero también se va a acumular la fauna nociva. Su conservación es importante tanto para el medio natural como para su estudio. En los últimos años, sus venenos han servido para obtener sustancias que ayudan a contrarrestar las enfermedades actuales, incluidos los antídotos. La gente debía saber que las serpientes tienen una función en la naturaleza. Las serpientes, como otros animales ponzoñosos, controlan otras familias de animales y hacen que haya un equilibrio en el ecosistema de ese lugar. Si yo quito las serpientes, crecerán otros animales. Si yo quito las serpientes, los ratones se van a hacer mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, el equilibrio se hace cuando los elementos de la fauna son los que deben de estar. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13M.